La pelota se queda al de sábato para Silva, Silva para el sábato, de sábato para Junque, Junque alargando la pelota para Jara Sin embargo hace la Maui no lo hace, bochazo largo, 50 metros, la regala la buscaba Al otro Jara se equivocó Colón, y la Jara, Quiro, 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 Jara, GOL GOL, estudiante, GOL Estudiante de la Plata apareció el mejor de todos Apareció Franco Jara, ahora qué error espantoso De el jugador que cerraba, era el jugador Gerardo Alcoba para mí Que confió en la pelota, le picó y la dejó pasar Alcoba Y lo dejó solito para que avance, solito Franco Jara 30 metros avanzó con la pelota, balón dominada Y el arquero hizo un amado, esperó, le cruzó la pelota y nada que hacer Apareció Franco Jara, el error del jugador Lucas Landa Para que en 42 minutos de juego, estudiante le gane Colón 1 a 0 Le va a pegar en la pelota, desde la derecha vendrá el centro De Mariano González, viene el centro hacia el punto penal Cayó un hombre, el árbitro marca, ¿qué marcó? ¿Penal o qué se tiró? Lo echó un hombre de Colón y hay penal Roja y penal Lo echó el hombre de Colón Tarjeta roja y penal para el equipo de Estudiantes Le va a pegar la pelota Guido Carrillo Siete minutos de juego para empezar a liquidar Va Carrillo, le pegó Gol 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 de Estudiantes Gol Gol de Estudiantes Carrillo de penal La pelota besó el travesario Y cayó como una piedra Bajo el arco de Colón de Santa Fe Nada que hacer por el arquero Carrillo corrió a abrazar al técnico Que le dio la confianza para arrematar a nuevo al penal Siete minutos de juego No había pasado nada en el segundo tiempo Miró el borbollón en el área Y Carrillo de penal Dice que a los siete minutos El pinche empieza a liquidar la historia Colón no tiene nada Estudiantes tiene dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!